Asegura no hubo tal expectativa aquí desde aquella primera visita de Fidel en 1969. Similar acogida recibió el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en la comunidad de La Parra, una de las tres que reciben transformaciones en el municipio Cienfueguero de Cumanayagua. Con el programa de las comunidades que estamos persiguiendo, que con una mayor participación popular, ampliando todos los elementos que calzan el sistema de poder popular en nuestro país, el concepto de desarrollo fiel, el concepto de poder popular con más participación, con más democracia, podamos a partir de las necesidades, de las motivaciones, de las preocupaciones que tienen ustedes, los pobladores, cómo vamos transformando las cosas que se nos han ido acumulando como problemas, las heridas que tenemos. Pero es que lo peor es no hacer nada. Y nosotros estamos partiendo el criterio de que por muy poco caiga en recursos, siempre se le puede arrancar un pedacito a cada problema. Empresas y organismos mejoran servicios, redes hidráulicas, viales, optimizan recursos y calidad de las obras con el talento y el concurso popular. Significó en el intercambio al que acudió acompañado por el miembro del Buró Político y Secretario de Organización y Política de Cuadros, Roberto Morales Ojeda, el viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, y Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los CDR. Mejoras en la frecuencia del transporte hoy una vez por semana y otros planteamientos históricos de rendiciones de cuenta, algunos postergados por la pandemia, instó deberán apremiarse. Desde la lomita donde el comandante en jefe planeara la creación de la comunidad y de programas pecuarios e hidráulicos, las máximas autoridades del partido y el gobierno cienfueguero describieron el proyecto de escultura y mirador que comienza a construirse en ese sitio histórico. Justo el día en que se conmemora el aniversario 65 del desembarco del yate Granma, Díaz Canel colocó la pañoleta que inició como pioneros a dos estudiantes del primer grado de esa comunidad de La Parra. En tanto, el mandatario cubano también llegó hasta el polo productivo Ceibabo, perteneciente a la empresa Citrisur, para constatar el desarrollo de los cultivos varios en la zona. Junto al titular de la agricultura, Aida del Pérez Brito, analizaron los provechos que pueda dejar la creación de los colectivos laborales, que aquí serán cuatro los dispuestos a conformarse para el empuje de la actividad alimentaria, cuyos destinos serán el abastecimiento de Cumanayagua, la cabecera provincial y la Habana. Si ya ustedes han llegado a este nivel de agricultura, en polos como Juraguá, Orquita, esto y bueno, los otros que ustedes me han hablado, aquí no hay que admitirle a nadie que la agricultura no tenga este estado, porque aquí ya estos no son excepciones, hay lugares donde tenemos esto como excepción, aquí ya ustedes lo tienen como regla, entonces es con todo el mundo, con el productor más pequeño y con el más grande. Tiene que haber esta cultura, tiene que haber este aprovechamiento, tienen que estar implementados estos conceptos. Miguel Díaz Canel Bermúdez dijo que este colectivo es merecedor de la distinción proeza laboral y exhortó a generalizar experiencias de este tipo en el resto de las formas productivas de la provincia, donde ya son más de 7.000 hectáreas las que se recuperan de manera emergente en Cienfuegos. Ismar Ibarcia y Mayelin del Sol, Notic Sur.